Lidia Lozano, tengo la cabeza muy alta. Tras su intensa tarde en Sálvame, la colaboradora quiso zanjar el tema. Como ella misma reconoció, en 30 años de profesión nunca había vivido una situación tan complicada y humillante. Ayer por la tarde la continuidad profesional de Lozano fue puesta en duda por la cúpula de su programa que, tras haberse publicado que estarían planteándose prescindir de la rubia no solo no lo negaron, sino que la llamaron a una reunión. Tras la reunión en la que se pudo ver a Lozano llorar, acompañada de su compañera Terelu, que se encontraría en la misma situación que ella, Lidia llegó a su casa donde intentó hablar lo menos posible. No voy a hablar, lo siento mucho. Creo que lo he dicho esta tarde en el programa. De verdad comprendo vuestro trabajo no voy a hablar más de lo que ya he dicho en el programa. Creo que hoy me he esplayado mucho, comprendo que me quiera sacar a un titular pero creo que he dado bastantes ya. Vengo de una reunión, tengo que meditar muchas cosas y ya está. Ya veis las imágenes, se me ve llorando, a Terelu llorando, y no es agradable. Y para finalizar, la mujer de Charlie quiso decir una última frase con la que dio ese titular que estaba evitando, yo estoy muy contenta con el trabajo que he hecho, tengo la cabeza bien alta. Lo cierto es que Lidia Lozano es una de las periodistas del corazón más veteranas de la televisión actual y que si, realmente se están planteando su salida del programa, la manera en la que se está tratando el tema no habría sido la más elegante. Lidia Lozano